¡Amonos, recio pedazo! A bailar, regalar, asidado, que no se caiga el sombrero, soy vaquero atramancado. Por la mañana, la suave, brisa, rosa mi cara, el sol me daña, cuando los campos, sepan mi cuapo, arriesganado, sembran la tierra. Y yo te llevo en mi pensamiento, dulce criatura, y a Dios les pido que te concentre, porque te quiero bien de mi vida, ángel del cielo. ¡Ahora! Ay, ya está aquí, ya llegó tu enamorado, quiero que sienta la dicha de tenerte aquí a mi lado. Ay, ámame, quédeme como yo te amo, vaquerita de mi vida, soy tu fiel enamorado. Ven, a bailar, a bailar calabaciado, que no se caiga el sombrero, soy vaquero atramancado. Por la mañana, la suave, brisa, rosa mi cara, el sol me daña, cuando los campos, sepan mi cuapo, arriesganado, sembran la tierra. Y yo te llevo en mi pensamiento, dulce criatura, y a Dios les pido que te concentre, porque te quiero bien de mi vida, ángel del cielo. ¡Ahora! 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 ¡Ahora!